Hoy estamos aquí, como siempre, como hace ya muchos años que venimos estando, el 26 de julio, porque para nosotros también siempre es 26. Queremos reivindicar la importancia que tiene el que se acabe el bloqueo criminal de los Estados Unidos contra Cuba. Queremos apoyar sus logros. Sobre todo ahora en esta época de pandemia, ellos han sido capaces de hacer su propia vacuna. Han salido sus brigadas a apoyar a otros pueblos. Cuba da vida. Por eso nosotros siempre la vamos a apoyar. Por eso es importante hoy estar aquí. Hoy es 26 de julio. Es un día importante en Cuba, sobre todo desde que en 1953 se saltaron los cuarteles Carlos Manuel de Céspedes y Moncada en Bayamo y en Santiago. Entonces, bueno, pues fue el inicio de la revolución cubana que no triunfó ese día, en esos días, porque, bueno, hubo una represión brutal. Fracasó el asalto, pero fue el origen, la génesis de lo que luego fue la revolución triunfante de Cuba en el año 56, cuando se embarcan en las coloradas y se van a Sierra Maestra y triunfan en el año 59. Es importante para celebrar el triunfo de la revolución cubana y sobre todo para luchar contra el bloqueo. De esta manera llevamos haciendo ya más de 30 años todos los años el 26 de julio y hay que estar hoy más que nunca para luchar contra el bloqueo. Y creo que en estos momentos donde se está viviendo en Cuba una situación muy difícil, por la situación económica mundial, las consecuencias de la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo, la persecución contra toda medida que pueda favorecer el desarrollo económico de Cuba. Creo que hay que ayudar a un país a una revolución que ha sido y es un ejemplo de dignidad, un país, una revolución que ha apoyado a innumerables países de América Latina, de África, de Asia. Bueno, nosotros reivindicamos que siempre es 26, yo creo que por unos elementos fundamentales, solidaridad, futuro, humanidad y bueno, yo creo que Cuba representa hoy todo eso, la solidaridad con los pueblos, representa también una dignidad que hoy deberíamos de defender de cualquier pueblo del mundo y representa el futuro, el futuro tiene que ser socialismo barbarie. En estos momentos tan difíciles y precisamente por la situación económica tan difícil que está pasando Cuba y a pesar de los problemas sociales que pueda haber precisamente por esas dificultades económicas, creo que nuestra solidaridad, nuestro apoyo es más necesario porque además hay que desmontar la matriz o la idea de que lo que está pasando en Cuba, las dificultades económicas, incluso desigualdades sociales son por culpa del gobierno cubano, no, el principal culpable son las potencias occidentales, no solamente Estados Unidos y con todas las medidas que están adoptando precisamente para intentar estrangular la revolución cubana. Desde el mismo triunfo revolucionario, además de la pérdida de sus privilegios económicos y su dominio de la isla, los imperialistas comprendieron que el ejemplo cubano significaba una intensa luz de esperanza para los pueblos en lucha contra el capitalismo, especialmente para América Latina. Cuba es un ejemplo para la humanidad, sus valores, principios y solidaridad internacionalista son un ejemplo de emulación para todos los revolucionarios y amantes de la paz. Por eso y por mucho más, vale la pena ser solidario con Cuba y su revolución. ¡Viva Cuba socialista!